El Frente Frío número 34 estará generando bajas temperaturas, rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y lluvias, por lo que se recomienda a la población abrigarse adecuadamente y no salir de no ser necesario. Así lo adelantó Luis Antonio Morales Ocaña, meteorólogo del Ayuntamiento de Solidaridad, abscrito a la Secretaría de Protección Civil. Es un sistema frontal muy fuerte que trae abundantes lluvias, está impulsado por una masa de aire polar ártica y esto pues nos va a generar un evento norte que ya se encuentra frente a las costas de Tamaulipas, parte media norte de Veracruz. Un evento norte que puede alcanzar rachas hasta de 80 a 100 kilómetros por hora en esas zonas, hacia la zona índica y Golfo de Tehuantepec. Para nosotros en horas de la tarde se espera que esté ingresando primeramente a Yucatán y en el transcurso de la noche, primeras horas de mañana pudiera llegar a Solidaridad. A lo anterior añadió que las condiciones del clima podrían mantenerse hasta el próximo miércoles o jueves. Es un sistema frontal y la masa de aire polar nos van a estar dando vientos fuertes del norte, pudieran ser rachas hasta de 40, 60 o 80 kilómetros por hora, vientos del norte, pero además abundantes lluvias y se observa el frente frío que viene con abundante humedad y nos puede provocar lluvias al paso de este sistema sobre la península de Yucatán. Además un paulatino descenso de temperaturas. Vamos a tener el día de mañana temperaturas frescas y frías y pues los vientos constantes del norte. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.